Hola amigos, os quería mostrar este kit de Boch, sistema FlexiClick, esto es lo que viene dentro de la caja Este sistema FlexiClick está basado en esta máquina, la GSR 12V 15FC, obviamente profesional, el colorcito ya se ve ahí El sistema FlexiClick se basa en la máquina, esta, más luego varios adaptadores, aquí en la foto vemos 1, 2, 3 y 4 Aunque en este maletín solo vienen el codo, el excéntrico y el portabrocas de toda la vida, para que lo veáis Y luego este es un portapuntas con bloqueo, lo que pasa es que este no viene incluido en la caja, este se puede comprar aparte, vale sobre unos 25€ este adaptador Pero en esta caja no viene, en esta caja no viene porque el fabricante envía, podéis ver el maletín de puntas Son puntas endurecidas, acero S2, es un acero que tiene cierta capacidad de torsión sin que se estropee Lo que pasa es que a diferencia del clomo vanadio, tiende a oxidarse un pelín más, por lo tanto son unas piezas que tenemos que tener siempre un poquito de cuidado con el agua, un poquito el aceite y todo esto Y lo que os decía, esta punta es la que viene de bloqueo, el portapunta veis que tiene juego, subimos hacia arriba, metemos la punta y la punta esta ya no se sale Os muestro la máquina, la máquina ya de por si lleva sistema imantado, vale, para poder poner la punta, con lo cual en realidad no estamos perdiendo lo que es la funcionalidad El sistema este de imán es bastante fuerte Es un poquito la idea El sistema pick and click se llama así porque la caja es configurable, por ejemplo, podemos sacar esto, veis simplemente apretando la pestaña, lo dejamos libre Y podríamos comprar, por ejemplo, que se venden un kit de puntas de impacto Las podríamos comprar, si necesitamos, las podemos poner aquí Este por ejemplo lleva esta cajita para poner cuatro tornillos El sistema para colocar las puntas una vez puestas, veis, lo ponemos de pie, lo dejamos hacia abajo Si no es muy difícil de poner, vale Bueno, pues dicho esto, os muestro la máquina Ya habéis visto que la máquina en sí es portapuntas también Nos puede servir de esa funcionalidad Y bueno, la máquina es una máquina, la batería de 12 voltios La batería es completamente intercambiable con otras baterías de este estilo, de 12 voltios del fabricante de Bosch La máquina, como veis, tiene bloqueo Si la ponemos ya a atornillar, funciona Y si la ponemos a destornillar, también funciona Pero la ponemos en el punto muerto y está bloqueada Habéis visto que salta chispa Obviamente tiene escobillas Tiene también luz LED El LED tarda 10 segundos en apagarse Y no hace falta poner en marcha la máquina Simplemente apretamos y veis que funciona Vemos que tiene una velocidad y dos velocidades En la velocidad 1 hasta 400 vueltas por minuto Con 15 newtons de fuerza Y en la velocidad 2 tiene hasta 1300 vueltas Con 30 newtons de fuerza Lo cual está muy bien Bueno, la muestro desde aquí arriba Vemos el sistema de niveles del par de apriete Tenemos 20 niveles ¿Vale? Más el que nos hace para usarlo 20 niveles más 1 ¿Vale? Bueno, si seguimos mirando el maletín El cargador Bueno, veis que el cargador no tiene ninguna complicación Se ilumina aquí cuando está cargando La base de carga Ya os digo, mira Simplemente Y no tiene ninguna Hasta incluso Bueno, al final cae Pero veis que es una base de carga bastante estable ¿Vale? Bueno, y ahora viene el sistema FlexiClick Como veis tenemos los tres Si ponemos por ejemplo este Este es el típico La típica porta broca Y bueno, os voy a mostrar cómo funciona el sistema Mira que estoy dando vuelta Sin mayor dificultad ¿Veis que ha entrado? En ese momento ha entrado En ese momento giramos Lo que es el cierre Veis que hay como un candado Ya veis que ha hecho un clic Y ya está La broca preparada para que funcione Adante y atrás Soltamos el porta brocas Veis simplemente girando lo que es el anillo este Veis que hay como un anillo Que es el que hace el cierre El adaptador en ángulo Igual Ponemos en su sitio Veis que no ha hecho fuerza Y cuando ya está puesto Lo giramos Desde que lo apretemos Hay un momento En el que el sistema Permite que la parte exterior gire ¿Vale? Es un puntito ahí que hay En el que podemos girar La parte exterior Bueno, la idea es esta ¿Vale? Veis que podemos girarla Y entonces En el momento que la tenemos en Vale, veis que la podemos girar En ese momento que la tenemos En la posición en que queremos que esté Ya cerramos lo que es el sistema Y veis que O si necesitáramos que estuviera En la otra posición Pues igual Giramos Apretamos Y veis lo tenemos en la otra posición Y ahora aquí le podemos ajustar Y ahora aquí es donde se le pone Lo que es la El porta brocla Obviamente el porta puntas excéntrico Se puede montar también sobre Sobre el codo Pues bueno Podemos imaginarnos ¿No? Tenemos Estamos en una esquina Tenemos que sacar un tornillo En la esquina Y si metemos Directamente la máquina La máquina va a hacer tope Entonces Para eso está este aparatito Este aparatito Lleva también portapuntas bloqueante Y en esta posición Estaríamos atornillando Prácticamente a un centímetro Menos de un centímetro De lo que sería el borde Cosa que con la máquina No podríamos hacer Entonces El sistema este Es exactamente igual Que el otro que hemos visto Lo sacamos un poquito Es un Es un momento que hay Que está bloqueado Pero sin llegar a estar bloqueado Del todo Y veis que podemos girarlo Y podemos ponerlo En la posición Que más nos convenga Bueno pues esto es lo que Os quería mostrar de la máquina Obviamente la calidad De la máquina Es muy buena El tema de la batería Ha cargado muy rápido Venía con una raya Creo Y en un momento Llenó las dos También es cierto Que como podemos comprar baterías Si la vamos a usar Muy de continuo Si somos de estar usándola Todo el día Así De manera muy intensiva Pues tenemos que comprar Otra batería de repuesto O dos Pero si lo usamos A lo largo del día De manera esporádica Probablemente nos va a dar Suficiente Para Con una carga Al día Pero bueno Eso también Hay maletines Que llevan hasta incluso Dos baterías Bueno Solo ideal es que lo diáis Lo que sí que os quería mostrar Era el sistema FlexiClick Que me ha parecido una pasada Porque con una herramienta Tenemos cinco herramientas diferentes Y con la misma batería Con el mismo maletín Y con todo El maletín Como veis No es L-Box ¿Vale? Estos que se apilan Y podemos llevar Con un solo mango Varios maletines Al trabajo Y nada Ya os digo Calidad Boch Tengo otras máquinas De profesional Y ninguna me ha decepcionado nunca Y nada Espero haberos ayudado Y hasta otra